Hola, hola amigos, bienvenidos a mi canal Recetas con Verónica, yo ahora les traigo un nuevo videito Les traigo como hacer una pavita guisada, ok, muy deliciosa amigos, super sabrosísima, ustedes van a ver Que delicioso va a quedar esto, y ahorita vamos con nuestros ingredientes Gracias amigos por los que se suscriben a Recetas con Verónica, bueno miren, aquí tenemos aproximadamente Con unas, que deciré, 3 o 4 libras de pavo, eso es al gusto, miren, son piernas, yo ya tengo aquí partida la pierna, no muy pequeño, ok Aquí tenemos 3 papas, un chile, tenemos un chile de estos, este, ay como se llama este chile, chile poblano Tenemos 3 ajos, un limón, una naranja, una cebolla, tenemos 10 galletas de estas Tenemos un cuartito de leche en polvo, aquí tenemos este vino de cocina, vino tinto Y tenemos aquí mostaza, tenemos como 3 cucharaditas de chile chipotle, así lo tengo yo en salsa Y tenemos 2 purés de tomate, aquí hay este pimienta Y unas 3 papas, donde se los había enseñado, y sal Y tenemos aquí nuestro aceite que vamos a ocupar, vamos a ocupar 3 cucharaditas, ok amigos Esto va a estar super delicioso amigos Ok amigos, yo aquí ya tengo mi sartén un poco calientito Vamos a ponerle 3 cucharaditas de aceite, 1, 2, y 3 cucharaditas Ustedes quieren agregarle más, es al gusto amigos, no es, no es obligación, así como yo lo estoy, se lo estoy agregando Y entonces ahorita vamos a poner nuestro pavo, a que se dore Miren, ahí lo vamos a agregar Lo vamos a agregar unos 15 minutos Para que se nos dore, si ustedes quieren ponerle esto, yo se lo pongo porque me gusta Ustedes quieren ponértelo, ustedes lo pueden poner Y mientras que estamos ahí con nuestro pavo aquí dorándose tantito Vamos a ir a hacer nuestra galleta Vamos a licuar nuestra galleta Ok amigos, aquí tenemos nuestra galleta Ahora lo que vamos a hacer es, aquí Ponerla acá, yo ya la tengo un poco, ya le, la hice así Entonces vamos a agregar nuestra galleta Miren, ok amigos, aquí ya tenemos la última galleta Le vamos a agregar la leche Y ahorita vamos a agregarle nuestra pimienta Y ahorita no es que yo, a mi me gusta, aquí en el cajete Antes de ponerla ahí Ahora que nos salga bien este Se agreguen muy bien ahí en la En la licuadora Entonces lo que vamos a hacer es, aquí Se la agregamos Y también Me gusta ponerle Agregarle un poquito de consomme Ok amigos, ya que tienen agregado esto Vamos a agregar Una cucharada, eso es media cucharada Es una cucharadita pequeña Vamos a ponerle dos cucharaditas de No tomate Y lo que vamos a hacer es, licuarlo a mí Para que se haga más polvito a mí Miren, yo le hago así primero para que Esto de la, la salida Y que se licue todo Y esto es también un poquito Muy dulce Ahí se le devuelve la pimienta Ahí hace la, lo que voy a hacer bien Esta idea de, usted lo puede mover también a la licuadora O lo puede mover con más Y ok, así miren, así es como Ya quedó nuestra, nuestro pan Miren, bien molido Y ahorita continuamos con lo demás Ok amigos, aquí ya tengo el pan Ustedes si les quieren Yo le voy a dar, este Dar vuelta a los quince Si ustedes se le quieren dar A las media, a los tres caminos También lo pueden hacer Así que le salga bien este Dora, ahí que estupado Miren, así le dan la vuelta Le dan la vuelta Todo, solo que Le estás a picar el aceite Pero no pasa nada Así ya Y ya le dan la vuelta Succadito Y así ya Lo dejo en que se vuelva a dorar Continuamos Ok amigos Aquí ya se doró Miren, entonces ahora Lo que vamos a hacer es Dejarle caer la cebolla Y el ajo ya Picado Y la vamos a mover Ahí ya está doradito Yo le doy quince minutos Pero si ustedes le quieren dar más No pasa nada Ustedes le pueden dar más Tiempo, cero Y ahí mismo le dejamos caer Si le poblamos Y le meneamos Y se nos Unos cinco minutos Para que Huele delicioso Para que se nos Se nos Sancronice Todo lo que le pusimos Ya están las Sancronizadas Le echamos Las dos cucharadas De chipotle Amigos Yo tengo una bolsita Porque no me gusta Tenerla en la En la latita Ustedes lo pueden hacer Desde cero también Así que Le ponemos Le agregamos este Y ahorita Le vamos a agregar Más a Le agregamos Si vieran esto Como huele De rupa Súper Sagroso Y ustedes Le agregamos Ok Entonces ahora si Le van a dejar Caer Igual Le vamos a agregar Una cucharada De Mostaza Miren Y a esa Se la agregan Y Vamos a agregar Las manos Entonces ustedes Igual Le mueven Para que esto Agarre También Igual La consistencia O sea Que le agregue Y luego Le agregan Los puré de tomate Si ustedes Le quieren agregar Tomate También Yo no tengo Ahorita Tomate Por eso Le estoy poniendo Agregando Puré de tomate Pero no pasa Nada Es igual Que el tomate Amigos Déjenme agarrar Mi guante Porque esta cosa Está caliente Ok Entonces voy a agarrar Mi guante Para agarrarlo Es ahora si Amigos Muévame Vamos a esperar Que hierva Para Ponerle Todo lo demás Ahí Le seguimos Meneando Vamos a esperar Dejalo que hierva Así No tapado Amigos Así que hierva Ya que está hirviendo Le dejamos caer La papa Amigos Igual Le meneamos Para que nuestra Papa se Se Agregue Ahí Y Quede muy Delicioso Le vamos a agregar La taza de vino Que les dije Vino tinto Puede ser vino Blanco Pero es mejor Con vino tinto Amigos Ahí le agregamos Una taza De vino tinto Y Le meneamos Igual Ok Y lo que vamos a hacer Es ponerle Nuestra naranja Que les dije Y le vamos a poner La naranja Yo la voy a hacer En este Grande Porque Es malo Que salpique El zumo De De la naranja Uno Entonces Le agregamos Aquí Es una naranja Pequeña Amigos No tiene que ser Grande Pequeñita Para que no le vaya a salir Ahí Ya me cae Encima El zumo De naranja Vieron que les dije No es buena Entonces Ahorita Le vamos a poner El limón Van a agregar También Un limón Miren Ok Ok Ya está Entonces ahora Lo que ustedes Van a hacer Es Lavarse las manos Por el jugo De limón Que tomamos Bien Amigos Le meneamos Entonces Ustedes Ya está hirviendo Ustedes Le menean Le menean Muy bien Y Si ustedes Quieren agregarle Sal Le pueden agregar Sal Si no le pueden agregar Consomé Puede ser Consomé Vamos a probar Como está Súper delicioso Nada más Que le falta Sal Yo le voy a poner Más salita Amigos Porque no le quiero Poner más Bueno No le he puesto sal De hecho No le he puesto sal Porque La galleta Tiene sal Le vamos a hacer Le vamos a poner De último La sal Le vamos a agregar Un poquito Mejor Para aquí Le vamos a agregar Una media cucharita Para que cuando le pongamos Claro que la De la galleta No trae Mucha Mucha sal Le vamos a agregar Una media cuchara De sal Miren Lo vamos a agregar Así Es una media cucharada Y vamos a agregar Así Yo lo que hago Es enjuagar La lata Lo que me sobra De tomatito De las dos Lo que hago Es este Menearla muy bien Y agregarle La otra latita Miren Ya quedo limpia Pero porque Ya se la limpie Con el agua Para no desperdiciar Nada Y entonces Ahora si Meneamos Ustedes vieran Esto que delicioso Si ustedes le quieren Poner más papa Le pueden poner Más papa A menos Que quieran Ponerle Esto está Amigo Súper Delicioso Amigos Le falta Más Alita Pero como Le tenemos Que poner La galleta Al último Miren Eso Es al gusto Yo le voy a poner Otra cucharada De mostaza Pero ustedes Si quieren Solo le pueden Poner una A mi me gusta Mucho el sabor Que le da La mostaza Entonces Yo le voy a poner La otra Si ustedes quieren Nada más Le pueden agregar Una Eso es Al gusto Amigos Yo le voy a agregar Dos Porque me encanta Le da Un buen sabor Súper Delicioso Amigos Ya la La galleta Pues tiene La Tiene pimienta Tiene la sal Tiene Tomate Y entonces Y entonces Así Ya le va a dar Otro toque Sabroso Amigos Les digo Bien rico Bueno Entonces Lo vamos A cocinar Esto Si ustedes Le quieren Poner Le vamos A poner Otra Otra Tazita De agua Para Que se va A consumir Se va A consumir El agua Entonces Le vamos A agregar Una taza De agua También Ya el último Usted Ya tiene Un poco De sal Para que Vaya Agarrando La carne El pavo Pero ya Que hierva Muy bien Entonces Este le pueden Dar unos 50 minutos Una hora Amigos Yo les digo Que El tiempo Que ustedes Crean Que es Este Conveniente Amigos Esto tiene Está riquísimo Amigos Súper Delicioso Bueno Entonces Ahora Lo vamos A tapar Para que No se Cose Ok Y aquí Continuamos Amigos Regresamos Ya Ya 30 Amigos Que Están A esto Que Me estoy Quemando Le dan Vuelta A su A su Pavo Si le echan Más Agua Pues No le den Vuelta Pero Yo Le voy A dar Vuelta Ya Le falta Poco Así Le estamos Dando Vuelta Súper Amigos Que Delicioso Estás Riquísimo Se le quita Toda La Siquilla Del Pavo Amigos No Suelta Nada Con el Moquito Y la Naranga Se le quita Migos Continuamos Lo vamos A A Siquilla Mando Ahorita Eva 30 Mientos Le vamos A dar Otros 10 A 15 Mientos Amigos Como Quiera Amigos Ustedes Denle Veneno Como Quiera Para Que No Se Les Vaya A Quemar Porque Se Puede Quemar Amigos Si Ustedes Le Quieren Poner Un Pico Más De Agua Le Pueden Agregar Amigos Eso Es Al Gusto Amigos Le Vamos A Agregar Otra Taza Amigos Para Que No Se Nos Queme Y Que Nos Siga Miviendo Amigos Continuamos Como Quiera Amigos Acabo De Poner El Agua Pero Le Voy A Mover Y Le Voy A Volver A Dar Vuelta A Las Piezas Del Pavo Ustedes Verán Como Huele Esto Delicioso Amigos Súper Sabroso Me No Quieren Que Se Deshaga Pues Se La Ponen Un Poco Más Después Porque Esto Ya Es Poco Lo Que Le Falta Y El Crecimiento El Crecimiento Que Diciera Haciendo Pan El Cochimiento Amigos Ustedes Lo Van A Súper Delicioso Amigos Bueno Vamos A Seguir Dando Más Tiempo Para Darle El Toque Final Amigos Ok Amigos Le Vamos A Destafar Caliente Y Aquí Tengo El Pan Que Licuamos No Lo Vamos A Usar Todo Amigos De Eso Me Va A Servir Para Otra Cosa Pero Sin Una Taza De Agua Tengo Yo Aquí Vamos A Agarrar Unas Una Dos Tres Cuatro Y cinco Cucharas La vamos A menear Muy bien Amigos Le vamos A bajar Un poquito A esto Para Que No se Nos Va A Quemar Con Nuestra Galleta Lo Vamos A Hacer Así Con El Agua Porque Pues Es Para Que Se Se Deshaga Y Así Lo Vamos A Agregar A Nuestro Yo Le voy A Poner Otra Cucharada Porque Quiero Que Me Salga Que Le De Un Buen Sabor Porque Aquí Está La Pimienta Me Quiero Ensuciar Mi Estufa Y Y Entonces Así Le Vamos A Hacer Y Se Lo Vamos A Agregar Todo No Pasa Nada Así Por El Momento Le Voy A Subir Todo Y Le Voy A Menear Con La Cuchara Grande Que Tenía Acá Porque Con La Pequilla Lo Voy A Poder Así Que Lo Que Ustedes Van A Hacer Es Ya Le Menea Vamos A Quitar Aquí Mi Galleta Ahí La galleta Tiene Un poco Sal Pero Vamos A Ver Si Nos Falta La Sal Entonces Le Vamos A Agregar Otro Poquito De Sal Si Ustedes Quieren Le Pueden Agregar Otra Taza De Agua Yo Le Voy A Agregar Otra Amigo Le Vamos A Agregar La Otra Taza De Agua Y Aquí A Ustedes Le Pueden Agar Si Quieren Más Consomé O Sal Eso Es Al Gusto Amigos Ya Ahorita Aquí La Vamos A Ver Cómo Cómo Nos Agarró El Sabor Termino De Agarrar El Saborcito Aquí Ya Lo Venía Entonces Vamos A Probar Mmm Esto Está Amigos Pero Una Delicia Me Se Que Manor Una Deliciosura Amigos Miren Qué rico Está Súper Sabrosísimo El vino Le da Mucho Mucho Sabor El limón La naranja Amigos Muy Riquísimo Amigos Si Ustedes Le Quieren Poner Más Vino Lo Pueden Hacer Amigos Es 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 Deliciosura Amigos Yo Le voy A Poner La Sal Que Les Dile Amigos Ustedes Le quieren Poner Más No Tomate Le pueden Poner Más Amigos 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 Así De sal Miren Medio Cucharadita De sal A ver Si Me Queda Así Aquí Si Le tienen Que Casi Ya Está Cocido Le tienen Que Bajar Un Poco Para Que No Se Le Quema Porque Acuérdense Que Ya Tiene La Galleta Entonces Si Ustedes No Le No Le Mueven Se Les Va A Quemar Entonces Mejor A Juego Lento Esto Ya Va Estar Amigos Una Cosita Nada Que Le Falta Que Su Pavo Este Bien Cocido Para Que No Les Va A Hacer Daño Em Ah Está riquísimo, amigos. Si ustedes le quieren poner más salita, pónganle, amigos. A mí así me gusta. Le damos a unos 10 minutitos más porque el pavo ya se coció. Pero solo para que se agarre el sabor, amigos, a todo. Ok, ya le bajan y le dan otros 10 minutos. Si ustedes le quieren dar más tiempo, le pueden dar. No pasa nada. Yo le voy a bajar porque no quiero que se me pegue. Y ahí está, miren. Ahí está, de lista, amigos. Continuamos. Ok, amigos. Este es nuestro pavo. Ya se cocinó, miren. Ya se cocinó. Y lo vamos a meñar. Y lo vamos a meñar. Ahora lo vamos a mover. Está sabroso, amigos. Riquísimo. Aquí tenemos también nuestra sopa de arroz ya hecha, miren. Ya está. Ya está. Esta sopa de arroz. Nuestra sopa de arroz. Y... Ahorita continuamos, amigos. Ok, amigos, miren. Así es como me ha quedado mi pavita guisadita que hice deliciosa. Miren eso, amigos. Esto está, amigos, súper delicioso. A mi estilo. Recetas con Verónica. Así que hagan esta receta, amigos. Está súper riquísima. Déjenme agarrar una cuchara para que vean que lo voy a probar. Porque no me aguanto las ganas de probarlo. Ahí están los tranquilos. Ok. Esto está delicioso, amigos, miren. Vamos a probar tantito. Mmm. Qué delicioso, de veras. Esto está, no porque yo lo hice, no está súper, súper sabroso, miren. Ok, amigos. Gracias por... Suscribirse a mi canal, Recetas con Verónica. Activen la campanita para recibir más videítos. Esto está súper sabroso, amigos, miren. Delicioso. Está calientito. Por eso es que no puedo partir la carne, porque está muy caliente. Pero, gracias, amigos. Hagan la receta. Compartan con sus amigos. Este... Un saludo para todos, donde quiera que se encuentren. Gracias. Y yo ya no aguanto el hambre. Que Dios les bendiga. Y hasta pronto con un nuevo video. Bye.